Leí Uzumaki hace bastante y a pesar de que en ese momento no me sentía muy bien ya que me dolía el cuerpo, estaba resfriada y tenía dolor de cabeza, siento que la disfruté muchísimo. Uzumaki es un manga de horror escrito e ilustrado por Junji Ito publicado en Japón entre 1998 y 1999 llegando a la Argentina de la mano de Ibrea. En este tomo seguimos a dos adolescentes que notan que en su ciudad empiezan a pasar cosas extrañas relacionadas con las espirales. La gente se comporta de manera extraña y no solo la gente sino que también las cosas actúan de esta manera. Lo que pasa es que aquí el pueblo está condenado con la maldición de las espirales. Aquí encontramos situaciones relacionadas con humo, con caracoles, con cerámica, etc. Una más extraña y bizarra que la anterior. Me sorprendió la cantidad de cosas que hay y que tienen forma de espiral. La verdad es que nunca me había puesto a pensar en eso. Lo primero que llama la atención de este tomo es lo gigantesco que es. Escuché que a algunos no les gusta esto pero a mí me encanta. Si bien el tomo trata sobre una sola historia porque siempre salen los mismos personajes, yo la sentí más bien como una antología. Porque en cada capítulo se trataba un tema o una situación diferente. Por supuesto que todas ellas se conectan al final del día. Pero el hecho de que en cada capítulo tuvieran un problema nuevo y se solucionara en el mismo hizo que lo sintiera de ese modo, es decir, como una antología. Este es un tomo único y lo disfruté de principio a fin. Creo personalmente que se trata de una de las mejores obras que tiene el mangaka Junji Ito. Gracias. 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 Gracias.